¡Hola Lucho! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Qué me trajiste? Estamos con buenas noticias. ¿Cómo? ¿Qué me trajiste? Claro, estamos con buenas noticias. Hablamos todas las veces y no escuché. Pero te digo que para Olímpos hay buenas noticias. Y hay un hincha mental. ¿Cómo buenas noticias? Acabamos de encender. Y todavía están haciendo el duelo. A partir de mañana comenzará una lenta despedida de acá hasta mediados de mayo. Pero hoy Olímpos se enteró que tiene un jugador convocado a la selección argentina. En realidad es una preselección, pero es una preselección al fin. Pusieron los ojos en Olimpo. El becachense que es el ayudante de campo de San Paoli. Y además, el entrenador de la Sub-20 puso los ojos en Facundo García, que tiene un puñado de partidos en primera división. En esa foto, en diciembre, firmó recién su contrato profesional por Olimpo. Tiene 18 años. Es de Olavarría. Estuvo desde inferior de Boca y con 17 ya fue convocado en Olimpo para entregar con primera. Es volante central. De hecho, se anuncia como titular para jugar mañana ante Argentinos Juniors en el primero de los cuatro partidos de Olimpo que tendrá como despedida. Una muy buena noticia. El lunes 23 por la mañana a las 11 específicamente lo van a buscar en Buenos Aires y llevar hacia el predio de Seiza al Julio Humberto Grondona. Así se llama el predio. Que ojalá alguna vez tenga otro nombre. Y va a entrenar con la selección sub-19. Bueno, es lo que piden en realidad desde el fútbol argentino. Y hasta le quieren poner... Hay un proyecto para poner a los campeones del mundo 78-86. Y ojalá que la agregue en 2018, llegado al momento. Esto es largo el nombre. Debería ser un poquito más original. Bueno, Facundo García va a estar el lunes en el predio de Seiza entrenando con la selección sub-19. Con vistas a lo que va a ser el año que viene en Bolivia, el sudamericano de la categoría.